Hola amantes de las May, bienvenidos a las May Novel Love. En esta ocasión tenemos una nueva recomendación. Esta vez se trata de la novela How to Survive as a Villain o Cómo sobrevivir como un villano y también se los voy a poner aquí en chino. Y entonces empecemos. Antes de continuar no se olviden de darle like y comentar si les gusta este video. Igualmente se pueden suscribir. También me pueden seguir en mis redes sociales que les dejo aquí abajo y en la descripción. La novela fue escrita por la autora Ji 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 Ji. Obviamente no se pronuncia así porque tiene diferentes acentuaciones pero ya saben que aquí siempre en la información se los dejo cómo se escribe y cómo se pronuncia. Está publicada en la plataforma Shudan o Shubiel Website con 210 capítulos y 25 extras. Fue escrita en el 2018 con los géneros de transmigración, histórico, danmei, romance, drama y comedia. La novela actualmente cuenta solamente con una adaptación y me refiero al manhua. Este está en emisión en la plataforma Kuai Kahn Manhua. Llevamos 112 episodios y está en chino. También está actualmente traduciéndose al inglés oficialmente en la plataforma Tapas. Ahí van en el episodio 75. Y el arte es por la ilustradora Wang Ji. Y cómo sobrevivir como un villano nos cuenta la historia de Xiao Yuan, el poderoso zio de una exitosa compañía china. Pero desafortunadamente es diagnosticado con cáncer y muere. Después de esto termina transmigrando en su novela favorita, la cual se llama La historia de los cuatro reinos. Pero su alma termina en el cuerpo del joven emperador del Reino del Norte, quien es un tirano y el villano de la novela. En su nuevo cuerpo, Xiao Yuan, se encuentra con su archienemigo, que no es más ni menos que Zhang Hexin, el protagonista de la novela, quien es un hombre muy frío, pero así muy muy guapo. Y él está empeñado a toda costa de sacerse de él. Como Xiao Yuan sabe lo que va a pasar porque ya leyó la novela, decide hacerlo su amigo para así terminar salvando su vida. Cómo sobrevivir como un villano se desarrolla principalmente en la novela ficticia La historia de los cuatro reinos. Como es deducible, efectivamente son cuatro reinos, aunque la historia se localiza principalmente en el Reino del Norte. Pero también existen los otros tres reinos que son el Reino del Sur de Yang, el Reino del Oeste de Shu y el Reino del Este de Wu. Les voy a mencionar los personajes principales de cada región o los que son mencionados al menos, porque como les digo, la mayoría de la historia se localiza en el norte. Entonces es muy común que vengan personajes de otras regiones hacia el norte, en realidad. Entonces tenemos principalmente al emperador Xiao Yuan, que es el personaje principal de nuestra historia. Luego está Hongxiu, la princesa Yongning, el guardaespaldas Liu An, el soldado Xie Chenggui, el comandante Li Wudin y el príncipe Gu Ning. En el sur de Yang tenemos al protagonista de la novela Yang Hexin, a su tío Xie, al músico Xiao Feng Yue, al general Chen y al general Huang Yue. En el Reino del Oeste de Shu tenemos a la princesa Xiao Pingjiang y al príncipe Xiao Yongguang. Mientras que en el Reino del Este de Wu, en realidad no recuerdo a nadie porque es casi inexistente ese reino. Es decir, se menciona bastante o se menciona que pasaron ciertas cosas en ese reino, pero en realidad no se menciona, o al menos no recuerdo un personaje en específico que sea importante para la trama. Y además hay un lugar que es muy importante para la trama, es la aldea Tao Jiang y ahí vamos a encontrar a tres personajes muy importantes, quienes son Li Xiangling, Bai Shu y el Dr. Bai. Y ya creo que en contexto no hay tantas cosas, solamente les digo que son los cuatro reinos principalmente y los personajes que ya les mencioné. Igual no es tan necesario como que aprendérselos todos y estar ahí sistematizando qué es lo que hace cada personaje porque en realidad son súper identificables y fáciles de aprender. Ahora sí, ¿la recomiendo o no la recomiendo? Sí, sí la recomiendo totalmente. Es una novela muy linda, muy romántica, yo podría decirlo así. También es muy graciosa y tiene su toque de drama. Me parece que no es demasiado, no es así como que al extremo de llorarte un río, pero sí, sí tiene momentos de drama y de tensión. Y sí puedes decir, ¡Ay no, no quiero que pase nada! Sí te da ese toque de dolor. Pero me parece que la mayoría del tiempo en particular la novela es muy, muy graciosa y muy linda. Así lo percibí yo. Tenemos a Xiaoyan como el personaje principal y la verdad es que me encanta. Yo creo que él es mi personaje favorito de toda la novela por lo ocurrente que es. Además de que, pues como es un personaje de otro lugar, tiene unos pensamientos y están ocurriendo otras cosas. Eso le da pie a muchas situaciones muy, muy graciosas. Además de que al final termina tomándose su papel como el emperador del norte bastante bien. E intenta hacer un cambio radical en la forma en la que estaba gobernado el país. Entonces podemos darnos cuenta que todos sus personajes alrededor lo aprecian mucho porque en realidad es un personaje muy, muy bueno. Y precisamente esto es lo que hace que Yang He-shin se enamore de él o que lo conozca. Y algo que por ejemplo se me hace muy padre de esta novela es que desde el principio de ella Xiaoyan le dice a Yang He-shin Es que sabes qué, yo sé que tú me quieres matar pero te voy a decir la verdad. Yo no soy quien tú crees que soy. En realidad yo vengo de otro mundo y así. Yang He-shin pues al principio como que le saca mucho de onda pero lo acepta y luego se da cuenta de esta amabilidad que tiene Yang He-shin no solo hacia él sino a todos los personajes y ahí es cuando él dice a este hombre es maravilloso y se enamora. Entonces les digo, tenemos muchas situaciones muy graciosas donde vemos a Xiaoyan pensando también igual que él debe de seguir con la trama al fin y al cabo él dice van a pasar estas cosas en la novela y un punto muy gracioso es que durante toda la trama también está diciendo así como que ah no pues es que Yang He-shin es el protagonista tenemos que conseguirle a todos Faren y pues no le sale nada bien y les digo es muy muy gracioso eso además de que por ejemplo Yang He-shin termina siendo alguien celosillo entonces también eso es muy gracioso porque pues no tú como espectador te estás dando cuenta que nada de lo que están pensando ninguno de los dos es realidad y es inevitable no pensar así como que cómo es que va a ir la trama porque pues nada de lo que piensa Xiaoyan está saliendo como él quiere me gusta también que hay muchas parejas secundarias aquí yo creo que me he encontrado bastante respecto a la trama me parece que la autora se enfoca mucho a los protagonistas y a la relación que se está desarrollando entre ellos y a mí en lo personal me parece bien o sea hay momentos en los que uno desea que su corazón se llene de amor todo el tiempo la verdad entonces para mí era así como que ah Yang He-shin y Xiaoyan otra vez entonces la verdad es que me hacía feliz pero como les digo si hay muchas parejas no las desarrollan tanto pero tú te quedas con la satisfacción de que todo está bien con ellas y que pues de alguna manera los vas a ver juntos o te sorprende la forma en que se hacen las parejas un villano o un antagonista como tal me parece que no hay uno así como que muy específico solamente personas que quieren el poder y así en realidad vemos muchas situaciones así en toda la novela e igual yo creo que el villano principal o el antagonista principal sería la falta de comunicación sé que es algo muy recurrente en las novelas pero igual siento que es el punto principal la falta de comunicación o los males no entendidos es lo que yo pienso que falta en esta novela porque varias de las cosas yo creo que se hubiesen arreglado si hubiesen hablado pero pues obviamente eso no nos daría la dosis de drama que necesitamos en nuestros corazones también entonces creo que villanos, villanos no hay les digo si hay personajes malvados pero son cosas que tienen que pasar y es para el mismo desarrollo de la novela cada quien tiene intereses y necesita desarrollarlos el desarrollo de la novela la verdad es que me parece bueno es decir te van diciendo o poniendo esas pistas para el desarrollo de la trama o si hay congruencia creo yo y hay un giro de trama que la verdad si me sacó mucho de onda e igual si como que si entiendes por qué tenía que pasar eso pero al final como que no te lo esperas es así como que no porque si saca mucho de onda la verdad pero si te quedas con las ganas de leer más la verdad es que ya es para casi el final de la novela entonces después de eso creo que no tardé demasiado en terminarla fue como que necesito respuesta entonces se me hace muy bien tiene esa dosis de emoción y tensión y al final tenemos un buen final yo solamente he leído hasta efectivamente el último capítulo tiene 25 extras pero la verdad es que yo no los he visto traducidos solamente los primeros dos entonces sigo con la emoción de saber qué pasa después de el capítulo número 250 no les he hablado de Zhang Hexin como el coprotagonista de la novela y la verdad es que me parece un buen personaje me gusta mucho se me hace muy guapo y tiene el cabello plateado eso es como que un punto extra para mí porque los de cabello blanco y plateado son como que me gustan mucho no sé se me hacen muy guapos en la historia original se supone que él tiene todo un harem y conquista los cuatro las cuatro regiones los cuatro reinos que se desarrollan en la novela entonces como que sí podemos como que imaginar cómo se supondría que es pero la verdad es que la actitud es que toma con Xiaoyang y así se me hace muy lindo él sí de verdad se nota que está muy muy enamorado de él y hay como que ciertos elementos me refiero a objetos que que reflejan el amor de ambos aunque Xiaoyang la verdad es que o sea es que sí se nota demasiado su enamoramiento pero él no se da cuenta fíjense que es bien interesante eso que él sí sí puedes decir este tipo está súper enamorado de Yang Hexin pero no como que está acá pensando en otras cosas y no se da cuenta para nada que cuáles son sus sentimientos reales ya en el momento en que vemos que ya existe pues una confesión o ya se saben esos sentimientos es como que por fin y al principio Xiaoyang sí se paniquea o sea como que no lo acepta pero luego se da cuenta que en realidad sí él siempre lo quiso o sea que el tratarlo bien y así fue como el parteaguas de de este amor que sentía y se me hace muy lindo ya después de eso parecen chicles se me hace muy lindo de verdad es una novela muy 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 bonita se me hace muy romántica muy linda y les digo tiene drama pero creo que es más bueno al menos así lo pienso yo es estar así como que risitas de felicidad o sonrisas involuntarias así lo llamaría yo porque lo lees y dices ay no son son demasiado lindos creo yo y pues sí yo de verdad los animo a que se pongan a leer como sobrevivir con un villano es una novela que me parece muy fresca en el sentido de que es fácil de leer es cortita a pesar de que tiene 250 capítulos no no son pesados para nada los capítulos no son demasiado largos entonces sí la puedes leer muy muy rápido igual si no tienen demasiado tiempo para leer la novela pueden leer el manjua que la verdad es que va muy rápido ya vamos en el capítulo 102 y ya vamos casi en la recta final de de la novela se me hace que pasó muy rápido de verdad no les digo no es muy muy densa entonces se lee muy ligeramente no se van a arrepentir es una novela muy muy linda y hay mucho amor sí siento que le faltó un poquito desarrollar más a los personajes se centra demasiado en los en los principales pero les digo para mí estuvo bien no no los hacen muy al trasfondo pero igual si te encariñas con todo se me hacen personajes entrañables la verdad es que yo sí podría decir ah pues este y este y este personaje si los ubicas y si te encariñas mucho con ellos y bueno eso es todo por esta recomendación la verdad me parece una novela muy muy linda yo le daría 5 de 5 flautas de Yang Hexin espero que si ya la leyeron no entiendan por qué le di eso de verdad es muy muy bonita novela se las recomiendo demasiado si ya la leyeron por favor en los comentarios cuéntenme qué les pareció y quién es su personaje favorito y si no la han leído cuéntenme está en su lista de lecturas ya habían escuchado de ella y si no es así de verdad los animo a leerla es una novela maravillosa y también los animo a seguirme en mis redes sociales la verdad es que se me olvida promocionarlas y a veces no las menciono pero ya intentaré hacerlo un poquito más recientemente me hice una cuenta de instagram y ahí diariamente estoy poniendo no sé una historia de alguna novela un manjo a que estoy leyendo o algo así y bueno eso es todo por mi parte yo soy Celita y nos vemos bye bye